muy buenas a todos familias y bienvenidos a un nuevo vídeo de hongai star rail hoy os traigo la guía definitiva de argenti nuestro señorito de la rosa vale que acaba de salir hace no mucho y la verdad que a mí me sorprendió puesto que tenía mucho miedo tenía mucho miedo un personaje de erudición que hiciera full daño multi target con todas las cosas que nos enseñaron y que vimos antes de que saliera pues tenía como ciertas dudas y dudas que por suerte por suerte me ha llevado una buena sorpresa puesto que algunos de los problemas que podía presentar un personaje así creo que los han solventado bastante bien vale con eso no quiero decir que sea el mejor personaje del juego ni nada pero desde luego me parece un personaje que sirve primero para farmear sí que me parece el mejor personaje del juego eso tengo que dejarlo clarísimo es una locura como farmea no tiene ningún tipo de sentido de hecho os voy a hacer una pequeña demostración para que veáis lo que puede ser un argentí farmeando no es decir que estar gente está en uno pero no tiene su cono vale su cono yo creo que le daría más o menos el daño incluso un poquito más de daño que la e1 dicho de otra forma si tenéis argentí y su cono pegará más que el mío probablemente vale y podéis tener incluso mejores artefactos que el mío pero argentí farmeando es básicamente esto que vais a ver en pantalla vale es una locura como veis y ahora le va a dar la ulti y bueno ya no va a parar de tirar ultis así es es lo que vais a ver en pantalla ahora mismo es argentí farmeando es un locuelo vuelve a tirar otra ulti porque se vuelve a matar un enemigo si él ataca luego tira otra ulti también sabes o sea para farmear bichitos para farmear libros para farmear cosas así es una locura de hecho este run ni siquiera ha sido el más impresionante que vais a ver o sea vais a poder ver alguna vez de hecho hace un momento el run que he hecho es algo como esto que vais a ver ahora probablemente creo que es así ulti 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 y la otra le ayuda ya está ulti 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 y vale parmeamos esto en apenas unos segunditos nunca se había farmeado tan rápido entonces yo creo bueno 35 segundos nada mal para 6 runes no entonces una bestia para el farmeo desde luego pero para el salón olvidado el universo simulado sigue siendo un personaje muy bueno vale entonces vamos a hablar un poquito de él como siempre introduciendo al personaje viendo como son los rastros como funciona como sacarle partido al personaje y entendiéndolo luego iremos a la parte de los eidolones para ver cómo mejoraría con los dupes y las recomendaciones que os doy a la hora de subir rastros y a la hora de ir a por algún eidolón pasaríamos a los conos para ver cuáles son los conos que os recomiendo que es muy versátil muy free to play friendly ya veréis que os va a gustar y por último acabaríamos con lo que vienen siendo pues las composiciones de equipo donde podemos jugar a este personaje y cuáles serían sus mejores compañeros dicho esto personaje erudición especializados en daño multitarget a muchos enemigos personaje físico tiene una buena ruptura vale los físicos tienen una buena ruptura de debilidad lo cual puede venir bastante bien y tiene una particularidad que lo vamos a decir por aquí 180 de energía máxima eso no significa que necesite 180 para tirar ultis pero sí que es bastante importante tirar ultis de 180 pese que me acabáis de ver tirar ultis de la mitad que es 90 vale porque para farmear tirar ultis de 90 está bien pero para tirar ultis de 90 para jugar el salón olvidado del universo simulado pues la verdad que es mejor tirar las de 180 es decir un punto importante de este personaje es que la inteligencia artificial cuando jugamos en automático se porta muy bien yo estuve jugando con él en el salón olvidado y se guardaba para tirar la ultis fuerte cuando tenía 180 en cambio cuando farmeas tira la de 90 es como que calcula cuando mata a los enemigos tira la de 90 y cuando no los mata busca el máximo daño con la de 180 y en el unitarget cuando solo quedaba un boss esperaba la de 180 y además cuando el boss tenía muy poca vida se guardaba la ulti de 180 para la siguiente ronda esto lo testeamos aquí en directo y fue una locura porque la verdad que la mayoría de personajes la inteligencia artificial juega en su contra con argentino te que iba súper bien súper súper bien vale entonces vamos a ver un poquito que es lo que hace como digo para entenderlo este personaje sobre todo brilla por su habilidad definitiva vale así que vamos a comenzar por ella como digo tiene una de 90 puntos y una de 180 hace un daño a todos los enemigos si hay 5 hay 5 si hay 3 hay 3 si hay 1 hay 1 y con la de 180 también aparte del daño como veis la de 180 hace más daño aunque no es el doble hace más daño tiene una particularidad y es que hace 6 golpes más en total serían 280 de ataque más 95 por 5 digo por 6 veces lo cual acaba siendo 700 y pico de daño a nivel 10 es muchísimo daño y esto tiene una particularidad muy buena vale para multi-target ya haces muchísimo daño con este golpe y estos 6 golpes se dividen van saltando primero uno a un enemigo otro otro enemigo así que estos 6 golpes son unitarget lo bueno es que si sólo hay un enemigo como un boss o dos enemigos este daño sólo saltará entre ellos así que si sólo hay un enemigo le haríamos 280 de daño más 95 por 6 veces pero esto sólo funcionaría con la de 180 con lo cual ya tenemos una pequeña pista de lo que debemos hacer si estamos luchando contra un solo enemigo nunca tiraremos la habilidad que consume 90 no ser que esté justo a un golpe de vida y queramos acabarlo ya sino que vamos a esperar a tener la de 180 porque esta va a hacerle muchísimo más daño pero muchísimo o sea es el doble energía pero vamos a acabar haciéndole unos 5 unas 5 veces más daño vale con eso es el doble energía 5 veces más daño se nota yo en unitarget acabo pegando unos 200.000 220.000 por lo cual es un daño muy respetable unitarget obviamente 180 de energía es bastante vale es bastante cuesta un poquito más de tirar que otros personajes obvio vamos a intentar ayudarnos de ting yun o de personajes como juego juego que dan energía y nos van a venir muy bien para esta ecuación pero realmente tiene un daño muy respetable lo bien que limpia multitarget más que se adapte al unitarget hacen de argentí un buen personaje vale luego tenemos su habilidad básica su habilidad básica no tiene mucho es 112 por ciento de ataque a todos los enemigos punto está bien el daño multitarget si si tenemos 5 enemigos vamos a hacer mucho daño si tenemos 3 pues ya se queda corto en comparación a danheng o a yin liu vale y si tenemos 1 pues obviamente se queda bastante corto de daño este golpe y luego tenemos su talento atentos con esto vale por cada enemigo que golpe con su ataque básico habilidad definitiva o habilidad básica cualquier ataque básicamente argentí recupera 3 puntos de energía obtiene una acumulación de elevación que aumenta su probabilidad crítico 2,3 este efecto se puede acumular hasta 10 veces o sea cuantos más enemigos haya más energía vamos a recuperar si hay 5 enemigos pegamos una habilidad y vamos a recuperar 15 de energía esto se nota muchísimo entre los enemigos que vamos matando eso nos da energía entre la energía que recupera mientras más enemigos golpeemos que eso ya va sumando a va a ser bastante energía pues obviamente argentí tiene pese a tener 180 de recarga energía facilidades para cargar la energía y eso lo notaréis cuando lo juguéis y además se pone con 23 de probabilidad de crítico en un plis plas a la que hagas tres ataques dos ataques ya tienes esta probabilidad crítico para todo el combate vale y si la tenéis a nivel 10 pues 25 por ciento de probabilidad crítico es un valor muy alto de probabilidad crítico vale que conste que este talento es bastante fuerte no luego tenemos otros rastros que son el de al comenzar el turno se obtiene una acumulación de elevación por lo cual comenzamos el turno con 2,3 o 2,5 probabilidad de crítico bueno una acumulación menos que tenemos que conseguir no y luego tenemos esto aquí que cuando argentí entra en combate argentí recupera perdón cuando el enemigo entra en combate argentí recupera dos puntos de energía esto nos sirve cuando un enemigo entra en combate ya sea porque acaba la ronda porque los invoca un boss creo que también esto cuenta cada vez que entra enemigos en combate recupera energía y eso viene bien al pasar de rondas etcétera etcétera que nos ayuda a recuperar cierta energía ya tenemos dos pasivas que nos están dando bastante energía no está nada mal y luego esto aquí cuando el objetivo tiene un porcentaje de vida igual o inferior al 50% recibe un 15 más de daño por lo cual cuando el enemigo ya tiene menos vida el daño todavía va a ser más fuerte si el enemigo es un boss le tiramos la habilidad definitiva que tiene 180 el primer golpe imagínate que lo deja media vida se come 500 y tanto de daño 570 creo que es de daño y ese daño está aumentado gracias a esta pasiva no está mal y luego por último pues los pequeños rastros que le dan daño físico y ataque que pues mejoran un poco el poder ofensivo del personaje la prioridad os diría habilidad definitiva talento y luego habilidad básica el básico no lo usaréis en la vida en principio así que yo ni lo subiría y todo lo otro me parece interesante incluso la vida en alguna situación te puede venir bien pónsela si te ves necesitado de poder defensivo si te llegan a matar a argentí lo que sea sube sube la vida un poquito la vida y si no pues lo dejas ahí para subir y testeas vale entonces este es el personaje base ya con esto hemos entendido que es un personaje con mucho daño multi target que se adapta bastante bien al unitarget y que además tiene facilidades para cargar esa recarga o sea esa energía que tiene desmesurada que es 180 vale si sabemos utilizar la habilidad definitiva full cargada nos va a ir bastante bien ahora bien los eidolones vale la pena no vale la pena os digo para mí la e1 sí que vale la pena está muy bien 40% de daño crítico en total porque tendremos 10 cargas 4 por cada carga 40% de daño crítico es una e1 que te da 40% de daño crítico ni más ni menos está bien a mí me parece que sí está bien le da poder al personaje es daño y ya no tiene nada más no cambia el personaje es daño luego tenemos la e2 y al usar la habilidad definitiva si el número de enemigos es igual o superior a 3 el ataque aumenta en un 40% durante un turno no me gusta mucho esto creo que este 40% así que afecta al golpe de la definitiva en sí lo cual está bien pero necesitamos que en tres enemigos o más si vamos a jugar argentina multi target si van a ver muchas veces tres cuatro o cinco enemigos pero puede ser que los matemos a todos y ya sólo queden uno o dos enemigos y esto no se active por lo cual me parece bastante pocha vale luego tenemos la e3 que aumenta el nivel de la habilidad máxima y el talento no me parece muy buena sigue siendo del talento te puede llegar a dar dos cargas más bueno más que dos cargas más te va a subir las cargas vale porque van a subir de nivel y te podría acabar dando pues yo que sé cinco de probabilidad de crítico o algo así la habilidad básica un poquito más de daño que tampoco es muy relevante no me parece buen dupe entonces como veis la e1 está bien no es necesaria pero está bien la e2 bastante cuestionable la e3 bastante cuestionable y ahora viene la e4 tampoco mejora mucho argentio tiene dos acumulaciones de elevación y al comienzo de cada batalla el límite acumulaciones del efecto de su talento aumenta en dos esto lo que hace es que comiences con dos acumulaciones más así que comenzarías en vez de con una con tres así que tendrías en vez de 2,5 7,5 probabilidad crítico al comenzar bien pero que tampoco es una santa locura y sí que es cierto que el límite acumulaciones del efecto de su talento aumenta en dos vale no está mal porque te dan más probabilidad de crítico todavía pero no te da más energía entonces si te da cinco más de probabilidad de crítico y comienzas con cinco más de probabilidad de crítico pero bro que es una de cuatro o sea es una de cuatro por cinco por ciento de probabilidad crítico y luego tenemos la esta sí ya sería buena está ya que os voy a decir sabes con esto nos da dos niveles de definitiva la definitiva vale la pena pues sí es el daño máximo que vamos a tener si subimos el nivel de habilidad definitiva vamos a pegar bastante entonces aquí sí que creo que la cosa cambia y por último al usar la habilidad definitiva se ignora un reta por ciento de la defensa al objetivo esto aumentaría exponencialmente también nuestro dps estaría bastante bien y obviamente pues el personaje pegaría mucho más pero es que no me parecen para nada bueno los dupes del camino ni este ni este ni este pues te tienes que comer tres dupes bastante pochos que sí que mejora el personaje pero tampoco mucho sabes para llegar a dos dupes relativamente buenos porque este simplemente es más daño la definitiva subiendo el nivel de definitiva que está bien pero no es increíble y este está bien sí que es muy fuerte pero es que es la e6 y para aquí has tenido que pasar por todo esto así que yo sinceramente considero argentí personaje free to play o semi free to play y lo que sí que os digo la e1 está bien igual que su cono está muy bien vale pero tranquilos hay otras opciones de conos no sólo el suyo los otros no se quedan súper 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 atrás hay bastantes opciones que están muy guapas pero primero antes de hablar de los conos vamos a hablar de los artefactos los artefactos argentí digamos que podemos variar un poquito nuestra ecuación vale podemos buscar el daño a tope y podemos buscar la velocidad a mí me gusta la velocidad en argentina argentí cuantos más enemigos golpea más genera energía tener velocidad con él en las botas nos puede ayudar a generar bastante más energía por lo cual os voy a recomendar velocidad en botas y la recarga energía o el ataque será algo más para vosotros personal yo he preferido ataque porque tengo muy buena cuerda de ataque pero tampoco tengo una cuerda de recarga energía que sea decente como para probar por otro lado creo que la mi argentí recarga muy bien si la cuerda de energía pero muy bien eso sí lleva ting yun pero eso no quita que recargue súper bien igualmente entonces el único problemilla que a veces me puedo encontrar que le falta un poco de recarga energía pues bueno en mi caso prefiero el daño pero creo que es una elección personal porque por mucho que os diga el teoregraf así es mejor o así es peor creo que va a depender de la situación de la cantidad de rondas van a haber situaciones donde la recarga energía va a jugar en tu contra porque vas a tener suficiente recarga y vas a cargar de más y esa energía se va a ir al garete o puede ser que te vaya bien y porque lo calcules bien pero siempre habrá una situación donde no vaya tan bien por lo que sea del combate etcétera etcétera porque al final no se puede calcular no se puede calcular las veces que te pegan los enemigos que siempre van a ver las situaciones que van a ver entonces como hay muchas variables la recarga energía a veces puede darnos un resultado peor en cuanto al ataque siempre nos va a dar más daño entonces yo prefiero ataque de base pero tampoco he podido probar mucho con recarga como para deciros creo que esto es una decisión personal y que sobre todo yo decantaría sobre cuál es la mejor cuerda que podrías tener si tienes una recarga buenísima pole esa y tienes un ataque buenísima pues pole esa vale en cuanto a reliquias yo creo que le podéis poner dos y dos de físico y ataque como le he puesto yo no os complicáis fácil de sacar dos piezas buenas de uno y del otro podéis ponerle full de físico también si tenéis el set de físico un set de físico muy bueno podéis ponerle cuatro piezas tampoco es una mala opción la verdad yo lo que haría sería si hay una diferencia entre dos y dos y full físico me decantaría por los mejores artefactos que tuviera porque no hay una diferencia increíble entre llevar cuatro o llevar dos y dos hay una pequeña diferencia que si tienes muy buenos artefactos de dos y dos pole dos y dos y si tienes mejores artefactos de cuatro pole cuatro la otra opción posible sería ponerle cuatro de cuántico que te puede estar bastante bien en general si tienes muy buenas piezas de cuántico porque te han sobrado de cuando farmeas te para silver wall de cuando es parameas te para se le etcétera etcétera cuatro piezas de cuántico como bajan la defensa vale cuando tú haces un ataque bajan o sea ignoran la defensa mejor dicho esta es esta defensa ignorada acaba dándote muy buen daño y si el enemigo llega a ser débil a cuántico que muchas veces pasa que son débiles no sólo un elemento sino tengo entre las enemigos que son débiles a físico y a cuántico pues todavía harías más daño pasando este a ser un poquito incluso mejor que las otras opciones aún así mi recomendación es que os quedéis con los cualquiera de las tres opciones dos y dos un físico o full cuántico tendrían que ser full cuántico no nos sirve dos y dos vale que sean los mejores artefactos que tenéis y cómo serían los mejores artefactos que tenéis pues básicamente probabilidad de crítico daño crítico en pechera velocidad en botas y los superstars que buscaríamos serían probabilidad crítico daño crítico ataque porcentual velocidad y ruptura esos serían los mejores starts comenzando yo creo por probabilidad crítico daño crítico velocidad serían los starts más interesantes ataque porcentual sería lo siguiente más interesante y ruptura sería lo siguiente más interesante a partir de ahí sinceramente antes que defensa o vida sobre todo a cierto efecto no le pongáis vale antes que eso le buscaría resistencia efecto para que no les tune en acuerdo y luego tendríamos los ornamentos sinceramente los ornamentos o le ponéis al soto que le da daño de habilidad definitiva lo cual está muy bien y además le da un 8% de probabilidad de crítico que también está muy bien o la otra opción un poquito más pocha pero volvemos a lo de siempre si tenéis súper artefactos pero que son increíblemente buenos de estación sella espacios pues le podéis poner estación sella espacios es que tengo uno aquí de físico increíble tengo una cuerda increíble el otro es mejor si te da 15% de año definitiva así 8% de crítico pero es que aquí quizá tienes 40% más de año crítico y 12% más de probabilidad de crítico pues hombre ponle sella espacios que también le viene bastante bien vale yo de base si tuvierais los mismos stats os recomendaría en salsoto inerte entonces daño físico y como digo ataque o recarga de energía dependiendo cuál de las cuerdas tengan mejor y según tu estilo y tus preferencias de primer stat y de super stat lo que os he comentado antes probabilidad de crítico ataque daño crítico velocidad vale ok pues ya hemos acabado los artefactos rapidito vamos a los conos de luz respecto a los conos de luz os digo para mí el mejor sin duda es el suyo si podéis ponerle el suyo es el mejor por mucho a ver un poquito sí es un poquito mejor que los otros además tiene un truco interesante hay una cosa con argente que nos interesa es matar con la habilidad definitiva no matar con la habilidad básica matar con la habilidad definitiva es lo que más nos interesa por lo cual el set o sea perdón el cono de luz suyo si algo tiene interesante es precisamente que aumenta mucho el daño la definitiva aunque también aumenta el daño crítico y eso es algo que está bien porque va a aumentar todo el daño del personaje al aumentar tantísimo el daño la definitiva nos va a venir bien también para el tema recuperar energía y demás lo cual como digo nos interesa rematar con la definitiva vale yo como veis le tengo puesto el cono de ser vale os voy a decir de las opciones que hay las que más me gustan y las que os voy a recomendar en primer lugar su cono me parece como la opción más god aparte de la opción más god sería lo siguiente en el cono de jimeco situacional a mí no me gusta pero los cálculos ahí están la gente ha hecho sus deberes y el cono de jimeco puede llegar a ser incluso si lo tenéis con dupes mucha gente que haya fallado el 75 25 o las tiradas del permanente que lo quizá lo tenéis e2 o e3 o sea s2 o s3 este cono por cada enemigo que haya te puede dar mucho ataque y si el enemigo está afectado por ruptura te da daño infligido durante un turno vale que pasa este cono en su mejor situación es incluso si lo tenéis con un dupe o dos mejor que el cono del propio argentí pero bueno es muy situacional una vez hayas eliminado a los enemigos pues este cono te da muy poco ataque y si el enemigo no está afectado por ruptura este cono no te aumenta el daño por lo cual pese a que teóricamente y sobre el papel puede ser situacionalmente el más bueno os digo a mí no me gusta y por eso tampoco lo voy a recomendar demasiado pero ahora bien si quitamos de la ecuación el cono de jimeco y hemos dicho que la mejor opción sería sacarle su propio cono hay otro cono de cinco estrellas que quizá tenéis y no usáis del día que sacase esa jim juan y es el cono de jim juan este cono también está bien le da bastante daño tanto en su habilidad elemental o sea su habilidad básica como su habilidad definitiva porque esto le da daño crítico igual le viene bien es un cono de cinco estrellas con buenos stats el daño su habilidad básica y su habilidad definitiva aumenta un 18 por ciento y aunque el daño de ataques adicionales no te sirve más para el universo simulado en el salón olvidado no sirve pero esto de aquí es suficiente como para que sea un buen cono otro cono que también está muy bien si lo tenéis es el del pase este cono del pase de batalla si lo tenéis ese cinco es muy bueno acaba dando también un 64 por ciento de daño general en todo tanto la habilidad básica como la definitiva con lo cual si lo tenéis con dupes está muy bien si lo tenéis ese uno ese dos pues vamos yo prefiero el de serval no pero tenéis una opción free to play muy buena que lo podéis comprar con los puntos del salón olvidado el salón olvidado y es el cono de pompón el cono de pompón fijaros lo que hace aumenta el daño que inflige el portador un 12 por ciento esto a ese cinco es un 24 por ciento de base 24 por ciento de daño de base y el ataque un 4 por ciento y se acumula tres veces que pasa que es un 8 por 3 por lo cual es en 24 por ciento de ataque o sea 24 por ciento de daño 24 por ciento de ataque cuando lo tengáis ese 5 que es regalado ese 5 porque como digo lo podéis comprar y casi todo el mundo que haya hecho unos cuantos salones olvidados puede comprar este ese 5 este sería la opción free to play significa eso que sea mala no es muy buena opción de hecho tiene un daño incluso superior al de serval que yo llevo en según qué situación y demás el punto es que el de serval lo recomendado no porque sí sino que éste concentra el daño y la habilidad definitiva vale no aumenta el daño a la habilidad básica pero sí que aumenta el daño la habilidad definitiva 64 por ciento que es mucho vale es literalmente lo mismo que el cono de kink que ese 5 pero como el cono de serval es mucho más fácil de conseguirlo ese 5 porque primero nos lo regalaron y quizá con el tiempo que lleváis jugando ya lo habéis sacado y este solo se consigue con el pase si no tenéis el de king que ese 5 el de serval puede ser una excelente opción o le ponéis el de pompón o le ponéis el de serval vale esas serían algunas de las mejores opciones el otro que también no está mal es este el ataque del portador aumenta un 32% y cuando derrotó su enemigo el daño crítico aumenta un 48% durante tres turnos tres turnos son bastantes en un personaje que vamos a hacer muchos ataques de área y vamos a matar muchos enemigos casi constantemente durante un run del salón olvidado casi siempre vamos a tener el 48 por ciento de daño crítico que pasa que esto no siempre puede funcionar puede llegar un momento que sólo se quede el boss para los tres ciclos y te quedes sin ese año crítico entonces esa variable pues le quita cierta estabilidad no entonces aquí como prefiráis yo creo que estos tres conos el de serval el de pompón y el del reposo de los genios o el de ruan mei son tres pedazos de cono que le sirven a este señor argentí y creo que los tres son muy buenas opciones porque llevo el de serval y no estos dos porque el de serval me va increíblemente bien para farmear porque cada vez que entro en combate tengo 32 puntos de energía por lo cual me es mucho más fácil a la hora de farmear entrar y tirar una habilidad definitiva tirar otra tirar otra tirar otra entonces por eso le he puesto el de serval porque se me hace un cómodo entonces la decisión es vuestra pero tanto el de serval como el de king que como el de bombón como el de el reposo de los genios van súper bien y si no el de cinco estrellas suyo o el de eso serían los conos familia y nos faltaría ver las composiciones de equipo a ver he probado argentí con casi todos los personajes lógicos que podemos jugar con él vale en diferentes situaciones y sin sinceramente es un personaje que para mí se ha adaptado bastante bien a todo así que creo que tienen combinaciones donde brillan más personajes que creo que no aprovecha tanto se puede jugar con bronia pero bronia no me gustó tanto se puede jugar sin ting yun y sin pojo o fofo como queréis llamarla pero obviamente es un personaje que le viene le viene bastante bien la energía le viene bastante bien fofo y le viene bastante bien ting yun vale por lo cual os voy a recomendar a las dos porque en sí van bastante bien que es lo que podemos poner aquí pues aquí aparte de estas dos que como digo para mí son de las mejores opciones podríamos poner una de dos o proponemos un personaje como pela que baje la defensa a todos o como guillermo vale que aumenta el daño a todos en principio creo que los dos son buenas opciones yo prefiero apela es una cuestión su modo personal pero yo prefiero apela por lejos además me gusta bastante o directamente no poner un debuffer y poner otro personaje buff en este caso podría ser hasta podría ser incluso yukong no si la tenéis e6 aunque come muchos puntos no sé si tal podríais llegar a poner hasta bronia sabéis que me ha gustado mucho hania hania este equipo lo juego bastante con juo juo o con fushuan pero mi fushuan e1 también da daño crítico probabilidad crítico también viene bastante bien es bastante estable a nivel defensivo pero me ha dado mejores resultados llevar hania es decir que yo tengo a hania es 6 vale importante y la he chetado bastante fuerte pero hania es un support físico vale es un buffer físico pero además es una especie de personaje mixto o sea se no sólo hace de buffer sino que hace un poquito de buffer entre comillas vale entre comillas lo que hace hania es ponerle un estado al enemigo y si golpeamos con argentia ese enemigo con ese estado nos aumenta el daño que hacemos al estilo de guillermo al estilo de guillermo al estilo de guinao fen vale es como literal si juntáramos guina y fen con otro support vale guina y fen con hasta como la mezcla de estas dos vale hania además es físico el personaje igual que argentí podemos ponerle el cono de encuentro planetario que nos daría daño físico lo cual nos viene muy bien daño físico es algo que se nota muchísimo sobre todo recomendada si tenéis la e4 de hania que nos daría tres turnos de duración de la habilidad definitiva y nos va a solucionar la vida a nivel de recarga energía con hania si no tenéis la e4 de hania pues os recomendaría poner rueda mecánica full dupes que es el cono de tres estrellas o si no os recomendaría poner imagen del recuerdo de cuatro estrellas también full dupes para mejorar los problemas de energía que también mejoran llevando a juego a juego pero quizá no tenéis a juego a juego por lo cual yo hablo de hania sin contar con juego a juego y sin contar con la e4 vale si tenéis la e4 mejora vuestra vida un montón podéis ponerle el encuentro planetario para priorizar el daño en argentí entonces esta combinación a mí me ha gustado mucho entre el aumento de daño que nos ofrece el aumento de daño en base al cono que nos da daño de físico luego ella que nos está dando ataque nos está dando velocidad argentí pega sin parar porque tiene muchísima velocidad toda esa velocidad hace que argentí este pam 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 al pegar mucho genera mucha energía espamea ultis como un dios vale os enseño como digo un showcase de esto para que lo veáis en vuestra carne voy con juo juo podría ir con fusión esto ya es un poquito al gusto del consumidor pero bueno vamos allá y como digo vais a ver un poquito el resultado de esta combinación básicamente vamos a empezar con el combo combo le ponemos la ulti le ponemos la habilidad básica mucha gente le tira la ulti de ting yun a juo juo a mí particularmente con argentí no me gusta si voy a meter un mega bombazo le pongo el bufo argentí vale tiramos esto y tiramos aquí el bombazo bombazo 234 cas se queda este solo obviamente al quedarse solo no vamos a generar tanta energía pero fijaros que no va a generar mala energía nos falta tirar la habilidad definitiva de de juo juo esto nos dará recarga esta y además nos falta tirar la habilidad definitiva de jania esto nos dará velocidad y daño en argentí durante tres turnos vale entonces vamos a aprovechar la ulti esta para darnos energía así tiramos la ulti esta en argentí volvemos a poner esto y como digo de momento no tiramos la ulti como solo hay un enemigo no vale la pena tirar esta última vamos a esperar a tener la ulti cargada como veis cuánto ha tardado desde que ha tirado la otra ulti definitiva dos turnos y ya tiene la ulti cargada casi al tope bueno aunque tenga 180 de recarga se nota mucho así que está cargando bien no aquí tiramos esto y ya podemos tirar la ulti definitiva o incluso podría guardármelo no tirar esta ulti cargar de otra forma y hasta pero quiero que veáis lo que pega en unitarjet vale ahora que tiene todos los bufos porque ahora tiene todos los bufos así que fijaros lo que pega en unitarjet 222k bastante fresco y ahora vuelve a atacar porque tiene muchísima velocidad porque se la ha dado hania o sea fijaros tiene 172 de velocidad sabes que no está nada mal volvemos a aplicar la marca esta tenemos otra ulti que podemos aplicarla en cuanto se le vaya así que no tenemos problema o la que le pegan a hania que recarga energía sabes aplicamos la potenciación esta ahora invocará el llevar un amigote tiramos una habilidad básica y ahora se vendrá el combo no en breve bueno me acaban de joder un poco el combo porque le han dado a la fofo esta pero bueno no pasa nada vale combo combo por aquí combo combo por allá y solo quiero que veáis el daño aquí maximum damage que vamos a hacer contra tres enemigos si hubieran cinco haríamos muchísimo más no pero bueno contra tres enemigos el daño que hacemos bastante fresco vamos de bombazo en bombazo si no es un daño estable que podamos recrear cada cada poco tiempo obviamente no pero como veis sigue estando muy buenos resultados estoy haciéndome el salón este relativamente relativamente rápido no y ahora pues si no me pegan todo el rato al mismo señor pues jugaremos no se muere con esto oye hasta eso un turno no vamos si porque me quedan 27 no es un ciclo dos ciclos así está la gente este señor como digo podemos jugarlo con varias opciones obviamente ping yun va a intentar ser casi la mejor opción con diferencia para este señor juo juo es una gran opción aunque podemos jugar otro support que también estará muy bien podemos permitirnos decir vamos con dos supports en vez de con un de buffer aunque también estará bien si nos llevamos una silver wolf para que el boss reciba más daño o una pela para que todo reciba más daño el cual puede estar genial tenemos varios supports que podemos jugar creo que todas las opciones están bastante bien y en definitiva un personaje bastante flexible a la hora de las composiciones aunque nos duela un poquito a veces no llevar con ting yun por el tema de la energía y sí que es cierto que se nota vale sobre todo para este tipo de contenidos posiblemente en un futuro lleguen otros contenidos multitarget o puede ser que en un futuro pues se centren en el unitarget ahora que viene el doctor ratio este que es cacería quizá la próxima actualización son full unitarget todos y argentí no vale nada pero como es rotativo y eventualmente volverán a haber multitarget creo que argentí es un buen personaje para farmear me parece el mejor personaje a nivel de rapidez de hacer runes y para el contenido de endgame para el salón olvidado la plaga y otros contenidos que pueden venir ahora me parece un buen personaje no el mejor ni el segundo mejor pero si me parece un buen personaje y para el universo simulado me parece súper divertido entonces bueno si os gusta yo creo que no os vais a arrepentir de sacarlo además a todos los que os gusta el daño por screenshot lo que son los bombazos que tira por la ulti pues obviamente lo vais a disfrutar porque hace bombazos dignos y eso que yo lo llevo con el cono de serval ya habéis visto que hemos pegado trescientos y pico mil vale así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo like si así ha sido suscribiros para más nos vemos en el próximo vídeo sed felices que nos vemos en el próximo vídeo